Buenas tardes, que la paz del Señor siempre sea como ustedes. Hoy es un video de alarma, de alarma para la iglesia, para la gente que todavía no conoce del Señor. Pero ya, cada vez las profecías se cumplen más, cada vez se escuchan más los rumores de guerra. Por si muchos no sabían, New York se está preparando para una posible guerra nuclear que ocasionará Rusia. Hay una amenaza, ya salieron una propaganda de 90 minutos, un video, que fue hecho por el gobierno, alertando a la población que unas medidas de bioseguridad, de medidas que tienen que tomar cuando escuchen un explosivo, o cuando estén saliendo y vean que las calles están todas destruidas, o cosas así, que tienen que meterse a su casa, que tienen que quitarse la ropa, si están afuera en la calle tienen que meterse a un edificio, que se escucha de todo. Allá se están preparando las bases militares. Por favor, Dios está alertando a la iglesia, pero estas noticias no todos las dan. ¿Por qué? Porque se está hablando todavía de prosperidad, del perdón, de la abundancia, del arrepentimiento. Sí, hay que hablar del arrepentimiento, hay que hablar de que el Señor ya viene cerca, pero nadie habla de eso, que el Señor ya está cerca, que ya estamos en los tiempos finales. Cada vez nos acercamos más a ese día que la iglesia se va, cada vez es menos, se acorta. Yo me siento feliz y a la vez preocupada, a la vez triste, porque hay miles de gente, millones de gente que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón. Incluso la iglesia se está apartando, se está contaminando con el mundo. Hasta incluso me incluyo. A veces estamos en nuestros propios afanes, en nuestro propio dolor, en nuestras propias cosas. Que nos apartamos, nos apartamos de la presencia del Señor, nos apartamos de seguir hablando, descuidamos esa área. Que ya estamos en los tiempos finales. Hermana, hermano, por favor, despierten. Invito a que más jóvenes, más personas se animen a hablar. Miren noticias internacionales, por favor. Ya hay robots que están sacando el diseño de Dios. Por favor, hablen de la venida del Señor. Por favor, que Dios los bendiga. Por favor, hablen de la venida del Señor.